Soy Alex Mendoza y soy Profoto. Soy Alex Mendoza y soy Profoto. Soy Profoto. Para estas fotografías seguimos utilizando los flashes Breed 360 de la marca SMDV que ya han visto ustedes en otros videos anteriores míos. Estos estuvieron montados esta vez en una caja de luz de 110 cm mi luz principal. Otro estuvo montado en un Beauty Ditch de 30 cm. En algunos de estos esquemas de iluminación incorporé una tercera luz que fue un flash de la marca Godox, el modelo B850. Un flash de cámara sencillo. Este flash y el que estuvo montado en el Beauty Ditch estuvieron en la parte de atrás de ella como luces de recorte. Estando únicamente la luz principal en el frente de ella. La cámara utilizada fue la ya tan conocida por todos ustedes, mi Canon 6D que no me deja para nada. Pero en esta ocasión utilicé un flash también de la misma marca, el 85mm 1.8. La potencia de los flashes estuvo alrededor de entre un octavo y un cuarto de potencia, todos. Para así poder tener velocidades de reciclaje en el flash muy rápido y no cortarle el ritmo de la sesión a la modelo. Los valores colocados en la cámara los pueden ustedes ver en cada una de las fotografías, en los datos EXIF que les coloco en la parte inferior del lado izquierdo. Espero que este video sea de su agrado, espero que le den like, que me dejen en la parte de abajo en los comentarios que les pareció, que les gustaría ver para videos más adelante. Y por supuesto no olviden de poner la campanita para que estén al pendiente cada vez que subo un nuevo video y así sean los primeros en verlo. Sin más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo en la siguiente. Hasta la próxima. Bye. A toy is activated. A toy is activated. A toy is activated. A toy is activated. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!